No lo creemos, ¿verdad? De nueva cuenta, Juan Carlos Osorio y la selección mexicana vencen en un duelo de fase de grupos del Mundial en Rusia, en esta ocasión vencieron dos goles a uno a Corea del Sur, quedándose de manera momentánea con el liderato. Del grupo F eso sí, hay que ser muy pero muy precisos, México todavía no está calificado a los octavos de final de la justa mundialista aunque hoy lo podría lograr tras darse una serie de resultados en el juego entre Alemania y Suecia. Para que nuestro México quede calificado a la siguiente fase, necesita que Suecia le gane a Alemania o que empaten ambos conjuntos, estos dos resultados le permitirían a México unirse a selecciones como Francia, Bélgica, Rusia y Uruguay, equipos que ya están en octavos de final. Pero, ¿qué pasa si Alemania le gana a Suecia? Tampoco es algo que preocupe mucho y te contamos por qué, este miércoles la selección mexicana jugará ante Suecia. Si ganan, no hay nada que impida que México avance a octavos de final, pero hasta el miércoles. Incluso perdiendo por dos o más goles de diferencia podrían estar en la siguiente fase, México acumula a seis puntos, Suecia a tres y Alemania ninguna. Si Suecia gana a Alemania, prácticamente ellos y nosotros estaremos calificados. Si empatan, Suecia llegaría a cuatro unidades y Alemania a un punto, resultado que provocaría que México esperara al último juego. En caso de ganar Suecia a México, alcanzaría siete unidades y rebasaría a México que acumularía seis. Si Alemania le ganara a Corea llegaría a cuatro unidades y tampoco le alcanzaría para pasar a octavos, la walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.